Ya estamos en la última semana de octubre, es episodio 13, quisiera subirlo en un viernes, pero creo que no lo voy a subir en un viernes, ahí veremos, pero bueno, vamos a darle el intro Hola, este es el cotorreo coreano Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? Espero que para este video lo estén como que viendo por YouTube, por el video, porque esta vez sí fui a comprarme esto para que se vea un poquito más como Halloween No sabía cómo decorar este lugar porque nada más es mi pared blanca y quise, no sé, hacerlo un poquito más especial Me mandaron muchísimos, muchísimos mensajes con sus historias paranormales, historias de horror, de terror por DM Muchísimas gracias a todos los que sí me mandaron, me tomó bastante tiempo leer todas y seleccionar las que quería leer en este episodio Y estoy muy emocionada porque tenemos demasiadas, yo la verdad siempre cuando les pido que me manden mensajes, que me manden de cosas, que me hagan esto y lo otro La verdad, se me olvida cuántas personas me están viendo y siento que nada más como que 20 personas me lo van a mandar y así Pero no, siempre me sorprendo demasiado Muchísimas gracias otra vez a todas las personas que me han mandado algo Así que decidí extender este episodio porque creo que va a estar súper interesante escuchar sus historias Voy a extenderlo a dos semanas, así que esta semana que es la semana de Halloween y la próxima semana que va a ser Día de Muertos Este tal vez para este día, no sé si vengo de Katrina o no, veremos Pero, oigan, ustedes díganme, ¿qué celebran más ustedes? Halloween, Día de Muertos No sé si en otros países que celebran, porque yo nada más conozco Día de Muertos de México Yo cuando estaba en México, celebraba los dos porque, y de hecho creo que celebraba más Halloween, de hecho Solo porque iba a una escuela internacional y luego estuve en una escuela, en un boarding school en Estados Unidos Y ahí sí celebrábamos mucho Halloween Luego cuando vine a Corea, como que cada Halloween iba de fiesta con mis amigos Básicamente siempre íbamos a pedas, ¿no? Este, y era como el día para vestirnos, para poder ser lo que queremos ser Pero yo pensé que los coreanos nunca iban a celebrar Halloween porque es algo más como de Estados Unidos, ¿no? Pero no, muchas mujeres también se visten como normalmente no verías a una coreanita Este, y es muy divertido, nada más que ya, como ya tengo 26, 27 años He notado la diferencia en donde mis amigos ya siempre dicen que están muy viejos para celebrar cosas así Y que ya no quieren disfrazarse Y me pone muy triste porque a mí, la verdad, me gusta muchísimo disfrazarme Y aparte, no sé si ustedes saben, pero yo estudiaba maquillaje antes Yo aprendí mucho del maquillaje, ¿cómo se dice? Como el... Ay, SFX, no sé cómo decirlo Pero es como la sangre y todo eso para que parezca que está sangrando y así como un zombie a veces Aprendí todo eso, entonces me encanta, me encanta maquillarme así Y maquillar a otras personas así Sí, por eso me gusta muchísimo Halloween Yo, Día de Muertos, para mí era más como algo que hacíamos en la escuela Celebrábamos porque otra vez mi familia, nadie de mi familia ni nada celebrábamos eso en la casa Pero Día de Muertos, para mí, lo que más extraño de Día de Muertos es la comida, obviamente Pan de Muertos, ay, ay, ay Y sí, ¿cómo están ustedes? Vamos a empezar este episodio Ya hace bastante frío aquí en Corea Ahorita, en vez de poner... Es la primera vez que estoy poniendo el aire calientito aquí en el estudio Porque hace demasiado frío Espero que todos estén muy, muy bien esta semana Para empezar con el podcast, otra vez vamos a hablar de las tres cosas de esta semana Uno de mis positivos creo que es que aquí en Corea desde noviembre ya vamos a empezar with Corona Que básicamente es tratar de regresar a la vida normal, aunque tengamos Corona Y ya sé que muchos otros, muchos países ya empezaron con with Corona Y los podemos ver por el internet como ya regresaron pues a vivir como antes vivíamos Yendo a fiestas, festivales, cosas así Aunque no sé si vamos a poder quitarnos las mascarillas aquí en Corea Siento que todos aún van a estar andando con mascarillas No sé qué tan diferente vaya a ser ahora Pero sí estoy emocionada porque ahorita hay muchas restricciones por Corona Por ejemplo, una de las restricciones ahorita es que después de las seis de la tarde No se pueden juntar más de seis, no, más de dos personas, cuatro personas Ahí ya me estoy confundiendo Pero sí, hay restricciones así También todo cierra a las diez de la noche Restaurantes, cafés, gimnasios Todo, todo, todo cierra a las diez Entonces como que estoy, sí estoy muy emocionada A que todo, todas las restricciones Sí, como que ya No es de que quiera ir de fiestas ni nada de eso Nada más que me sentiría mejor poder ver a mis amigas y así Más de mis amigas afuera Y nada más tratar de vivir una vida más normal, ¿no? Algo que sí he notado una diferencia muy grande en mi vida Es que si han escuchado o han visto más videos de mi canal Como en mis story times Han visto que, o han escuchado que yo desde los 20 años O pues desde la prepa, hay que decir Este, siempre he sido un poquito más loquita Siempre salía mucho de fiesta y así Pero no sé desde cuándo fue Que como que, creo que fue cuando empecé a En serio, a enfocarme mucho en mi trabajo, en mi futuro Como que dejé de hacer todo eso Y la verdad, a veces sí lo extraño Pero al mismo tiempo ya no tengo esa Ya no me urge mucho ir de fiestas y así todo el tiempo La verdad, me gusta muchísimo Nada más, si voy a tomar Nada más me gusta tomar un poquito de vino Sentarme a relajarme un poquito con mis amigos Sí me gusta bailar Pero tampoco es que extraño los antros y así La verdad, no sé No sé si es otra fase de mi vida Donde como que, ya no me, no sé No me siento como yo misma Estoy, uy Ya soy adulta No sé Pero bueno Este, sí, ese es un positivo Que estoy muy emocionada Un negativo, la verdad No he tenido muchos negativos estos días Creo que uno podría ser que Esto es algo que Voy a sonar un poquito hipócrita Pero lo noto en mí Siendo hipócrita Y por eso no me gusta esto Y es de que antes No me gustaba como Yo no era una de las personas que Se tomaba mucho tiempo en pensar Que subir en Instagram O sea, yo la verdad Subo lo que yo quiero subir en Insta Este, no me importa como el estéril Cómo se ve Este, qué van a pensar Las otras personas que me ven Cosas así La verdad No pensaba mucho en eso Y empezando este trabajo Siendo youtuber Siendo influencer Que me llaman influencer Y todo eso Me he dado cuenta que Las redes sociales Es muy importante para mí Para mi trabajo Aunque no me guste Y estos días he notado Que como otra vez Mi vida es muy aburrida Estos días Nada más estoy trabajando O voy al gym Y voy a pole Y eso es mi pasión ¿No? Entonces solo estoy subiendo Cosas de fitness De pole dance Y me han dicho gente Como Ya estamos hartas O no te seguí por esto Y cosas así Ya sé que muchos de ustedes No me quieren ver en Instagram Por bailar pole todo el tiempo Pero es que ya no sé Qué más subir Eso literalmente es mi vida Ya no hay nada más De mi vida Que quiero subir ahí Este, también siento que Puede ser porque En YouTube Subo demasiado de mi vida Y a veces quiero mi privacidad No sé La verdad no sé qué es Pero me choca Que tengo que ahora Pensar demasiado En lo que subo Y darle tanta importancia En cosas así No sé si me entienden Pero Pero sí Es Por eso no me gusta La palabra influencer Nada más quiero ser YouTuber Bueno Algo que estoy muy agradecida Esta semana Estoy muy agradecida Por mi salud Hasta ahora Nadie de mi familia Ni yo Ni mi novio Ni de mis mejores amigos Nadie No nos ha tocado COVID Y todos estamos bien Viviendo la vida Súper bien Y estoy muy agradecida Por eso Ya que conozco A varias personas Que sí le han tocado COVID O sus familiares Y que les han pasado El tiempo muy muy duro Por todo eso Pero bueno Esas fueron las tres cosas Hoy estoy muy emocionada Porque en vez de estar Escuchando mensajes de voz Vamos a estar leyendo Algunas historias Que me mandaron Así que Espero que estén listos Para escuchar estas historias Que ahorita les voy a leer Voy a estar leyéndolas Justo como me las mandaron ¿Ok? No lo voy a estar cambiando La verdad No quise como leer Todo, todo, todo En detalle Cuando lo estaba leyendo Para preparar esto Nada más estaba Leyéndolo así no más Este Porque quiero En serio Dar mi reacción Natural Mientras que lo leo Aquí va con la primera historia Y esta historia De hecho Es mi historia Decidí poner Mi historia primero Porque es mi podcast Yo pensé Estuve pensando mucho Porque siempre he dicho Que no he tenido Experiencias paranormales Cosas así Y he notado Y he notado Que sí Tengo experiencias Raras De que dan miedo Y así Pero nunca pensé Que era algo así Como que No sé De paranormales Entonces creo que Nunca he hablado De cosas así De terror Pero esta vez Estuve pensando Muy duro En todas las cosas Que me han pasado Y hay varias cosas Pero hoy solo les contaré una Porque tenemos muchas historias Y bueno Mi historia Es con un Ouija board No sé Si conocen el Ouija board Si no lo conocen Vayan a buscarlo Porque no sé cómo explicarlo Da miedo Es como algo que Con el que pueda hablar Es como algo Con el que puedes hablar Con Con fantasmas Con Espíritus Este Y bueno Mi primera Esta es mi primera experiencia Con el Ouija board Y básicamente Como les había contado Yo iba en una escuela En Estados Unidos Por dos años Durante la preparatoria Estuve ahí En un boarding school Que básicamente Es una escuela Donde vivimos En la escuela Nos tocó un Halloween En Estados Unidos Y ya saben Que en Estados Unidos Halloween es algo Súper grande Entonces todas Y todos Nos vestimos Tuvimos varias actividades Alrededor de la escuela Entonces Nada más podías caminar Ir a No sé Una clase especial Donde hacían juegos De Halloween Y nosotras decidimos Ir a un cuarto especial Que básicamente Era el lugar Donde El fundador De la escuela Estaba antes Trabajaba antes Pero ahí Como que lo dejaron Porque se ve La ventana Que está un medio Roto ahí Porque es El lugar Donde mataron Al fundador Y se ve como Por donde se entró La bala Y todo eso Estaba intenso La verdad Aún no entiendo Por qué dejaron Ese cuarto Ahí Se me hace Muy como Raro En una escuela Hacerlo así Pero bueno Fuimos a ese cuarto Y ahí era Donde había Un Ouija board Ahí jugamos El Ouija board Y pues Nos salían Cosas raras O sea Estábamos hablando Me acuerdo Que estaba yo Hablando con Un güey de Canadá Un espíritu De Canadá Cosas así Pero neta Aún No sé Si creer en El Ouija board Porque Yo me acuerdo Que lo hice Una vez Bueno Varias veces Y nunca Nunca Yo nunca Moví La cosa Yo nunca Le di la fuerza A mis Dedos Mientras jugaba Entonces No sé Cómo Demonios Se mueve Esa cosa Yo no Yo no Creo en espíritus Y cosas así Pero no entiendo Cómo sirve Esa cosa En el Estamos jugando Y nos salió Cosas raras Nos estaba dando Un poquito De miedo Pero Yo otra vez Como yo no creo En esas cosas Más que miedo Me estaba Emocionando Demasiado Entonces luego Mi amiga Mi amiga Que se llama Rhea Ya no hablo con ella Por eso digo su nombre Luego ella Se llevó El Ouija board Ese fin de semana Y Y me invitó A su casa Normalmente Cada fin de semana Cuando mis amigas Gringas Se regresaban A sus casas Para ver a sus Bueno A sus padres Me llevaban Porque obviamente Yo estaba sola No tenía familia ahí Entonces me llevó A su casa Fuimos a su casa Y Como su mamá No nos dejaba Jugar El Ouija board Nos escondimos En el garage Como donde Donde No sé cómo Dicirlo en español No es Es un lugar Abajo de la casa Donde pues Dejan cajas Y cosas así Y ahí Estamos jugando En su garage De hecho Tenía como Un sofá Raro Que no Estaban usando Entonces Ahí nos sentamos Y estábamos jugando Ouija board Y en medio de la noche Como que Eran como las 9 10 de la noche Ya nos empezó A dar miedo Y decidimos Dejar de jugarlo Y fuimos A dormir Y yo me acuerdo Perfectamente Que cuando Decimos Dejar de jugarlo Metimos El Ouija board Adentro de la caja Y mientras Que lo estábamos Metiendo Su hermano Nos asustó Y como nos Asustamos Me acuerdo Que no lo cerré Bien Y como que Lo cerré Así medio La caja Estaba medio Abierta Básicamente Cuando salí Entonces salimos De ese lugar Corriendo Fuimos a su cuarto Y ya nos fuimos A dormir X Se nos olvidó Todo lo que había Pasado Hasta que Como a las 4 De la madrugada Nos despertamos Porque su mamá Estaba gritando Había como Muchísimas personas Abajo Y fuimos abajo A ver que estaba pasando Y Esa noche Hubo un fuego En el garage De la nada Este El Ouija board Se estaba quemando Se los juro Que esto si pasó Aún no entiendo Como Que pasó O como fue Pero Aparentemente Porque yo Y mi amiga Estábamos durmiendo En la cama Aparentemente Nadie de la familia Ni el hermano Ni la mamá Ni el novio De la mamá Este Estaban ahí Yo la verdad Aún Pienso que tal vez Pudo haber sido El hermano Porque nos asustó Y quería asustarnos Pero Tampoco creo que Haría eso a su casa Solo para asustarnos ¿No? Entonces no sé Pero hasta ahora No sabemos Qué pasó Con el fuego Ahí Cómo empezó El fuego Pero el Ouija board Se estaba quemando Todo el lugar Se estaba quemando Pero no fue un fuego Así gigantesco Fue un mini fuego Que se hizo Más grande Y gracias a Dios Lo pudimos apagar Rápido Y ya nos fuimos A dormir otra vez Como a las 6 7 de la mañana Porque nos dio Tanto miedo Estábamos todos hablando Y la mamá Nos empezó a decir Como Les dije Que no deberían De haber jugado El Ouija board Yo me quedé así Que obviamente No es eso Pero también Nos dio miedo Porque ¿Qué pasa? Si es eso Y bueno Esa fue mi historia De miedo Del Ouija board Mi primera experiencia Del Ouija board Y después de eso Lo jugué Unas cuantas veces más Pero Ya no Es muy interesante Porque aquí en Corea Cuando hablo de eso Nadie Ningún amigo coreano Conoce que es un Ouija board Así que no creo Que es una cosa Aquí en Corea Tal vez Me compro uno Para hacerlo Con unas amigas coreanas Pero al mismo tiempo Me da miedo Así que Veremos Ok Vamos a leer La segunda historia Yo estaba en mi casa En mi cuarto Habitación Enfrente tenía A la izquierda La puerta Que estaba abierta Y a la derecha El televisor De pronto Una silueta De una mujer Se asomó por la puerta Y me quedó viendo Fijamente A lo que respondí Hola No me respondió Cuando veo Estaba abriendo su boca Cada vez más No la abrió tanto Pero si era algo grande Cuando me fui a ver Y así se fue O sea Se desapareció Como las promesas De los políticos Y las de mi ex Bueno Salí a buscar Qué era Y en efecto No había nadie Absolutamente nadie La cosa es que Regreso Y puchica Estaba cerrada Con seguro La puerta De donde estaba No escuché Cuando se cerró En eso Rápidamente Me fui a buscar La llave Porque tenía Un nuevo Llaverito Y me acordé Donde estaba Bueno Regreso Y la puerta Ya estaba Media vuelta Ya ahí Fue como ¿Qué pasa aquí? Algo pasa aquí Y me cagué Y así acabó Su historia Qué miedo Cuando ves Una silueta No sé Si ustedes También entienden Pero cuando estoy Como lavándome En mi cara A veces Me da miedo Subir mi cara A verme En el espejo Por si acaso Hay alguien Atrás de mí Y los veo Por el espejo ¿Me entienden? Y a veces Cuando vivía sola Aquí En Corea Este Como que me daba Miedo de la nada Entraba en la casa Gritando como Ya sé que estás Aquí adentro Nada más Porque me daba miedo Sentía que había Alguien ahí Ok Vamos a seguir Con el siguiente Bueno Pues mi experiencia Desde cuando yo tenía Como ocho años En la casa Estábamos Mi hermana Mi mamá Y yo Aunque en la parte de abajo Solo nos quedábamos Mi mamá y yo Una vez Mi mamá se fue A una fiesta Nos quedamos Mi hermana Ella arriba Y yo abajo Y como me daba miedo Me dijo que dejara La puerta del cuarto abierta Y la tele prendida Para que pudiera verla Desde la cama Y que además Se viera luz Desde afuera Entonces Se fue Y así se quedaron Las cosas Ya cuando me estaba Durmiendo Escuché que alguien Abrió la puerta Y entró a la casa Con unos tacones Y pues yo dije Es mi mamá Y pues la llamaba Y no me contestaba Entonces Se me vino a la mente Que pudiera ser mi hermana Que tal vez Se hubiera salido O algo así Y la llamé Y tampoco me contestó Después de un rato Una señora joven Y súper alta Con un sombrero Se paró En medio De la puerta Y yo me quedé Tan sorprendida Que me quedé Inmóvil Y en eso Que dice Te he dicho Que siempre apagues La luz Antes de irte A dormir Y que se va Tiempo después Tiempo después Una mañana Estábamos acostadas Mi mamá y yo Cada una en su cuarto Aunque en realidad Era un cuarto Dividido en dos Por una pared Entonces casi todo Se escuchaba Y estábamos Las dos tiradas Cuando una en su cama Y hablábamos Entonces de repente Nos quedamos en silencio Y se escuchó Que me dijeron Sara Mi nombre Sara Ya párate Vamos a desayunar Y esa voz Aunque se parecía A la de mi mamá A la vez Sonaba completamente Diferente Y antes de que Pudiera reaccionar Mi mamá me dijo Que ella también Había escuchado eso ¿Qué? Y me dijo Que no me parara Hasta que ella Fuera al cuarto Por mí Así llegaron A pasar varias cosas En esa casa Y mi abuela dice Que es porque Alguna vez Mi abuelo Y mi mamá Jugaron a la huilla Y desde entonces Muchas cosas Le han pasado a mi mamá Ay eso si da miedo Ay que Como What Creo que El sonido De los tacones Así Eso es como que Una de las cosas Más Oh Da miedo Neta da escalofríos Me acuerdo Haber visto Una película japonesa También Donde Unas chicas Unas fantasmas Muertas Bueno Obviamente muertas Unas fantasmas Estaban caminando Por el metro Con sus tacones rojos Y así caminaban Toc 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 Y de la nada Nada más escuchas Un grito Y así que mueren En el metro Estas fantasmas Que mueren En el metro Ahí andan Matando a otras Personas También Bueno Vamos a seguir Con la siguiente Historia Se está poniendo Y empecé Estaba mirando Otra vez La embujaron A ella A ella De las escaleras Sentía Sentía que alguien Gracias De las escaleras Y mi hermana Ella que es Entonces fueron Súper raro Explicaste Llamó Pero que le entraban Cosas Tuve experiencias Vida Sentí nervios De mi mamá Muy raros Donde siempre Les sale Gente Que han fallecido En sus sueños Pero Eso es Para otro día Está muy interesante También me pasó Algo similar De hecho Pero no Era mi abuelita Estaba Estaba en cuarto grado Estaba con mi amiga Ana En su casa Estábamos jugando Nada más Y luego fuimos Fuimos a dormir Estábamos en su cama Y me acuerdo Que durante el día Cuando estábamos jugando Me acuerdo Que vi una foto De su abuelita Que había fallecido Antes de que Ella Conoció A su abuelita ¿No? Este Y le pregunté ¿Quién es ella? Y me dice Ah, es mi abuelita Nunca la conocí Pero Este Es mi abuelita Entonces luego Estamos Estamos en la cama Y de la nada Dice Ah, ya regresó Otra vez Y yo ¿Qué regresó? Y me dice No, no la ves Y fue de que ¿A quién? ¿Quién estamos viendo? Y no había nadie En el cuarto Y me dice ¿No la ves? ¿En serio no la ves? Ya regresó Mi abuelita Siempre regresa Como cada Regresa como una vez A la semana A mi cuarto A saludarme Antes de que me vaya a dormir ¿No la ves? Me dice Te está Te está saludando Y yo me quedo así De que ¿Qué demonios Estás diciendo? Porque yo no veía A nadie Y en ese momento Me dio miedo Pero también Como que no quería Que mi amiga Se sintiera Como una loca Nada más dije Hola abuela Y ya como que Nos fuimos a dormir Pero Creo que para ella Fue algo normal Ver a su abuelita En su cuarto Por mucho tiempo Y no sé ¿Qué era eso? Pero Eso pasó Bueno Siguiente Yo soy de pueblo Y cuando me fui a la ciudad A estudiar Me tocó vivir Alquilada En una pensión De estudiantes Y con el tiempo Tuve una compañera De habitación Así nos salía Más barato El alquiler La chica Y yo nos llevábamos Muy bien Las dos somos Medio otakus E introvertidas Ella tenía Un novio Que se volvió Religioso De un día Para otro Y mi familia Materna Estaba en la misma Religión En la que se metió El novio Así que yo sabía Bastante del tema Y hablábamos Mucho de eso Porque ella También quería Acercarse A la iglesia La cosa es Que según Esta religión Mientras más Acerca estás De Dios Y de la iglesia Más te molestan Los demonios Y a nosotros Nos empezaron A pasar cosas Súper raras En la habitación De un día Para otro Sentíamos movimiento En el cuarto Había veces Que había mala vibra Y no podíamos Ni dormir Un día Estaba yo Teniendo una pesadilla Con un demonio Que me tenía En la boca Presionada Ay no Como si se hubiera Subido en mi cuerpo Y me estuviera Cerrando la boca Con sus manos Ay Yo quiero decir Pesadilla Pero la verdad Para mí Fue una experiencia Real Más que una pesadilla En mi mal sueño Yo quería reprender Este demonio Pero él no me dejaba Me cerraba la boca Y yo forcejeaba Con él Hasta que por fin Pude hablar En el sueño Le grité Gloria a Dios Y justo cuando dije eso Desperté de la pesadilla Y justo desperté Que estoy respirando Me apagan el aire acondicionado ¿Quién? Yo digo que fue El mal espíritu Que me estaba ahogando Mientras dormía Y no No fue un bajón de luz Porque la luz del baño La dejábamos encendida Y la luz nunca se apagó Solo fue el aire acondicionado Me asusté tanto Que salté de la cama De mi compañera Y lo desperté No le conté esa noche Lo que había pasado Porque ella es mucho más Miedosa que yo Solo le pedí Que se mantuviera Despierta un rato Ese fue el peor Que me ha pasado a mí Lo que le pasó a mi mamá Fue peor Uy ¿Qué pasó a tu mamá? Bueno Hay algo parecido Aquí en Corea Que dicen Que se dice Kaui Nulyota Literalmente Se traduje A que Unas tijeras Te apretaron No sé Básicamente Cuando eso te pasa Es que tienes Una pesadilla Igual así Cuando sientes Que alguien te está Alguien está arriba De tu cuerpo Te está haciendo algo Puede ser que Están ahorcando Puede ser que te estén No sé Gritando Te estén diciendo De algo Pero sientes que No puedes como Respirar bien Muchas de esas veces No puedes mover tu cuerpo No puedes gritar No puedes hablar Así Estás inmóvil Y como que Te está controlando Esa cosa Que está arriba De tu cuerpo Y eso pasa mucho Aquí en Corea Dicen que Cuando eso te pasa Es porque Tienes una pesadilla Y estás muy estresada Y así Me acuerdo antes Cuando era pequeña Aún no había tenido Una experiencia así Y me contaban Que si te pasa eso Tienes que tratar De mover tus dedos Para poder salirte De eso Porque es muy difícil Moverte Y un día Bueno De hecho esto Tiene que ver mucho Con mi historia De depresión Que tal vez Otro día Les cuento más En detalle Pero tuve Varios Varios sueños Así Pesadillas Hay que decir En donde Sentía que alguien Me estaba tratando De matar Y ahorcarme Y cada vez Que me pasa eso No puedo gritar Y en la mañana Cuando me despierto Me despierto Así como Así Porque no he podido Gritar Ni respirar Mientras que dormía Y ya sé Se siente horrible Yo también he tenido Experiencias así Y es lo peor Peor Así que te entiendo Pero Ay Qué miedo Qué miedo Esta Historia Es una larga Así que vamos A leer Esto me pasó Hace unos 8 a 9 años En ese tiempo Tenía 11 a 12 años Aproximadamente Un día común Y cualquiera Me desperté Fui a desayunar Y en ese entonces Escuché la voz De una mujer Diciendo Gerardo Sal tantito Te lo juro Que escuché eso No me había asustado Aún Porque mi mamá Llegaba temprano Del trabajo Así que no le di Importancia Y salí Cuando salí Al patio No había nadie No había nadie Me saqué Un poco de onda Ya que como mencioné Antes Mi madre Solía llegar Temprano Del trabajo Creí que fue ella Después de una Investigación En el patio Regresé al comedor Para terminar Mi desayuno Y qué crees Que volví a escuchar Esa voz de nuevo Pero esta vez La escuché Un poco más grave Como casi siendo Un tipo de regaño Uy Que vuelvo a salir Y no veo a nadie Otra vez En esta ocasión Ya sentí un poco De miedo Porque en serio No había nadie En la casa Mi papá Fue al trabajo Y regresa Muy noche Eso de las 10 A las 11 Y media De la noche Mis hermanas Estaban en la escuela Y mi mamá Estaba en el trabajo Literalmente Estaba yo Solo en mi casa Así que Con un poco De miedo Me volví a meter Al comedor A desayunar Entonces Después de que Me senté a comer Y ya llevaba Un tiempo comiendo Sentí que alguien Estaba detrás de mí Lo más tétrico Fue que se me erizó La piel Se me hizo la piel De gallina Porque sentí Como si alguien Me hubiera rozado Con uno de sus dedos Mi brazo Y luego se haya pasado Directamente a mi nuca Ay no Ay no Sentí horrible Porque sentí El tacto Muy helado En este punto Ya me estaba Dando mucho miedo A tal punto De que sentía Un nudo En mi garganta Pasó un tiempo Después de ese Acontecimiento Unas tres horas Estaba lavando Los utensilios De la cocina Platos Vasos Cucharas En ese entonces Como hay una ventana Al lado de la bandera Vi a una mujer Pasando por ahí En el lugar De la ventana Es un baño Ay 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 Me está dando miedo Yo en este punto Ya me empezó A dar más miedo Agarré valor Para ver Qué fue eso Y me doy cuenta Que el foco Estaba prendido Contexto Solo el foco Está prendido En la noche Más no en el día Y no No se me olvidó Que yo lo prendí No estaba tan alto En ese entonces Para poder prender el foco El cual se prende Mediante una cadena Y recuerdo Que cuando fui a ver El patio Estaba apagado Y bueno Decidí no darle importancia Y seguí haciendo Aseo en la casa Pasó un rato más Y aquí Fue donde lloré Del miedo A tal punto De entrar A un punto De pánico Estaba haciendo Aseo en el cuarto De mis papás Tenía que barrer Trapear Y descombrar Un poco En su habitación Entonces Ellos tienen Un espejo Del tamaño De una persona Bueno casi Porque el espejo Era grande Porque era parte De un armario O ropero Según como lo conozcan En ese entonces Estaba limpiando El espejo Sin creer En el espejo Vi el reflejo De una mujer Ay no Tenía vestido blanco Cabello castaño Y un sombrero Algo peculiar Y yo desde ese momento Dije Mierda Salté de donde estaba Y grité Cuando volteé Y no había nadie Volví a ver En el espejo Y había desaparecido En esta parte Ya sentía Un miedo horrible Empecé a sudar Incluso ya quería Llorar del miedo Me quedé paralizado Del miedo Por media hora Casi Después del susto Fui a la cocina Para ver que faltaba Para ir a comprar Y en ese entonces Sentí como una mano frío Tocó mi hombro Y me susurró Al oído Te veo Desde ahí Di un grito horrible Y me puse a llorar Salí gritando Y llorando A la calle Tal fue el impacto Que empecé A tartamudear Después de que me pasó eso Llegaron mis papás juntos Y les conté Lo que había pasado Y lo que más me heló La sangre Fue cuando me dijeron Nosotros también Hemos visto a esa mujer Ay Me quedé en shock Literalmente Después de eso Fuimos por una cura Para que bendegiera Mi casa What? Oh my god Oh my god Esta es la historia Que más me da miedo Y desde ahí Ya no hemos visto A esa mujer Quisiera recalcar Que vivo en una colonia Donde antes Era puro cerro Donde supuestamente Había actividad Por parte de brujos Brujas Y todo lo relacionado A ello Según mi abuelita Afirma que pudimos Ser el vistazo De una bruja Que andaba de chismosa Para ver que hay Y yo que acaba Esta historia Quisiera recordarte Que eres una diosa grieta Y que no le hagas caso A los malos comentarios De la nada Son de gente envidiosa Que nunca serán como tú Ojalá algún día Vengas a México O yo si voy a Corea Quisiera tomarme Unos shots contigo Mándame un saludo Y te amo Me llamo Gerardo Por si me saludas Gracias Gerardo Me encantó Te lo juro Gerardo Tu historia fue El que más me dio miedo Oh my god Diré Este fue La mejor historia Del podcast De este episodio Gracias Gerardo Te quiero muchísimo Gracias Ay Nos falta dos historias más Y vamos a acabar el episodio Uy Eso sí me dio muchísimo miedo ¿Cómo que te estaba Sentías Creo que lo peor Es cuando sientes Que alguien te está hablando En la oreja Aquí No sé si a ustedes También les pasa Pero cuando algo pasa Por aquí Por mi cuello Por abajo de mi orejita Me da escalofríos Y ahorita que leí Esa parte Me dio escalofríos Por aquí Como que Ay Me está dando escalofríos A través de pensar en eso Oh Ay 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 A mí gracias a Dios Nunca he sentido Que alguien me habla así Pero Yo también estaría llorando Como tú De pánico No me lo quiero imaginar O me da tanto miedo Ok Vamos a seguir Es que Ay Estoy como en shock Con esa historia Pero bueno Gracias Gerardo Una vez más Saludos Y besos Y abrazos Ok En casa de mis abuelos Luego de mis papás Siempre habían pasando Cosas raras A mi mamá se le apareció El diablo ahí Yo tenía un amigo imaginario Y así Pero una vez Estaba teniendo una pijamada Con mis amigos Teníamos como 15 16 años Y justo les estaba contando Las cosas extrañas Que habían pasado en la casa Para referencia Ya compartía la habitación Yo compartía la habitación Con mi hermana Así que teníamos Dos camas individuales Una del lado de ventana Y una del lado de la puerta Que daba para la cocina Habíamos empujado Esa cama Hasta casi bloquear La puerta Porque teníamos Un colchón en el piso En medio de las camas En fin En esa cama Estaba solo una amiga Y un amigo Y estaban así Recargados en la puerta De repente Tocaron una vez Y ellos se movieron Yo pensé que era mi papá Y solo grité Pásale pa Pero nada pasó Volví a gritar Que pasara Y le dieron Un súper golpe A la puerta ¿Qué? Así ¡Pam! Así de que Con un coraje Que hasta mis amigos De ahí La detuvieron Para que no se abriera ¿Y qué pasó? No me dijo Después ¿Qué pasó? Ah Perdón No fueron 12 historias Este es Ok Esta es la continuación Obvio Todos corrimos Para la cama De la ventana Y no pudimos gritar Mis amigos Que estaban Sobre la puerta Dicen que si dijeron Que del otro lado Alguien la estaba empujando Pero nunca nadie Dijo nada Del otro lado Al final Solo vimos Como jaloneaban La manilla De la puerta Y después Nada Por fin Abrimos la puerta Y no había nadie Cabe mencionar Que eran como Las 3 de la mañana Al final Decidimos Que había sido Una broma De mi papá O mi hermano Confirmamos Que mi hermano Estaba dormido Así que pues Pensamos Que tenía que Haber sido Mi papá A la mañana Siguiente Le dije a mi papá Que por qué Había hecho eso Y él no tenía Ni idea De lo que hablaba Mi mamá Aseguró Que mi papá No se había levantado En toda la noche Y hasta la fecha Mi papá Sigue insistiendo Que él no fue Todavía me acuerdo Y me da escalofríos ¡Ay sí! Creo que lo peor Es cuando de la nada Escuchas como Un pam Así en la noche Da muchísimo miedo Uy Híjole chicos Así vamos a acabar Este episodio Espero que hayan Disfrutado De estas historias Muchísimas gracias A todas las personas Que me han mandado Sus historias Sigan mandándome más Porque voy a estar Haciendo otro episodio Así leyendo historias Tal vez De hecho Le voy a preguntar A mi mamá Sobre sus sueños Y sus historias Paranormales Este Que son muy interesantes Porque muchas de las veces Como que ve el futuro En sus sueños Y es muy raro Pero bueno Voy a acabar Este episodio aquí Espero que Lo hayan disfrutado Otra vez Mucho 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 Gracias Otra vez Por todos los mensajitos Que me han mandado Voy a seguir leyendo A ver Que otras Pongo aquí Espero que tengan Un hermoso Fin de semana Para acabar Este episodio Si han acabado Déjenme en los comentarios Una idea De disfraz Para este año De Halloween Por ejemplo Que quieren ser O que van a ser O que han sido Déjenme en los comentarios Este También déjenme saber Si ustedes Que celebran más Este Si si celebran Halloween O si si celebran Día de Muertos Y Si Los quiero mucho 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 Los veo En mi siguiente Episodio del podcast Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!